Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Radio Mogán, 178. Estás escuchando Mogán al día con Alejandro Araña. Continuamos adelante aquí en nuestro tiempo de Mogán al día. Hemos hablado ya estos días de la oferta que se realiza por parte del Ayuntamiento de Mogán a través de la Consejalía de Juventud y también a través de la Universidad Popular de Mogán que viene realizando y que viene, como digo, ofertando diversos cursos y talleres en estos últimos años. Estos días hemos destacado que la Universidad Popular de Mogán incorpora cursos de iniciación a la confesión y el patronaje. Cursos, algunos de ellos, que se iniciaban desde el pasado mes de octubre, pero que ahora se incorporan nuevos grupos en este mes de febrero. Y para hablar un poquito más de toda esta información y charlar también de este tipo de cursos, pues saludamos a la persona que lo está impartiendo. Ella es Rita Yanira Macías Miranda, a la cual ya tenemos el gusto de saludar. Rita Yanira, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas, bien. Pues nada, gracias. Lo primero, gracias por dedicarnos estos minutos y por hablarnos. Entiendo, ya que estás impartiendo y no sé desde cuándo lo estás haciendo, pues seguramente una pasión que tiene mucha gente por esto de coser y de confesionar. Sí, la verdad es que, sobre todo ahora, después de lo del COVID, también ha aparecido más gente que se ha unido a coser. Pues sí, pues sí. Oye, Rita, me comentabas antes de empezar la entrevista que estás impartiendo estos cursos desde el pasado mes de octubre. Lo único que ahora, pues se han incorporado nuevos grupos, ¿no? Sí, aquí en Mogán empecé a darlos en octubre. Se unió bastante gente porque en realidad empecé en marzo, pero un día antes de que empezara el confinamiento. Y la gente, pues, volvió otra vez cuando se enteró de que había vuelto a abrir el curso. Se empezaron a inscribir y como ha tenido bastante buen resultado en cuanto a personas, pues decidí abrir nuevos cursos para que también puedan apuntarse más. Y el nuevo de patronaje, que ese sí es el primero que abro aquí en Mogán. Oye, ¿qué tal ha sido la respuesta desde el mes de octubre? Bien, me comentas que, claro, todo se detuvo el pasado mes de marzo. ¿Qué tal ha sido la respuesta? ¿Bastante gente ha pasado por ahí ya? La verdad es que sí. Y todas súper contentas porque dicen que estaban aprendiendo un montón. Yo contenta porque aprendan. Y sobre todo empezaron ellas, lo típico, hacer mascarillas y esas cosas. Entonces, como que empezaron a apasionarse un poco por ese mundo. Y aquí están aprendiendo todo lo que es desde la base. Aprendiendo a usar la máquina y aprendiendo a hacer diferentes tipos de costura para que se puedan hacer lo que ellas quieran. Oye, lo de las mascarillas, ahora que lo comentas, ha sido algo bastante significativo, ¿no? Que ha pasado también durante toda la pandemia. Todas las personas que tenían nociones básicas de costura, bueno, se han dedicado a ello. De hecho, en los meses complicados de esta situación, recuerdo algunas donaciones, ¿no? De muchas de las personas que, bueno, que se animaban para donarlas, ¿no? Luego a todas las personas, incluso a personal sanitario. Es verdad que algunas de ellas no servían del todo porque al final no cumplía con la normativa vigente. Pero ahí queda al final, más que nada, pues el hecho de que tanta y tanta gente se animara a realizar dichas mascarillas, ¿no? Eso fue un gesto bastante bonito. Sí, la verdad es que sí. Yo conozco mucha gente que lo hacía y yo, de hecho, soy una de ellas que, Protección Civil creo que era, se puso en contacto con todas las personas que supieran coser y nos daban el material y hacíamos todo, pues intentábamos poner un poquito, un granito de arena, como digo yo, que no es mucho, pero algo es. Oye, en el cartel anunciador hay una pregunta que yo creo que se da mucho, ¿no? Le preguntan, ¿tienes máquina de coser pero no sabes cómo usarla? ¿Pasa mucho esto ahorita, Yanira? A ver, no sé si antes pasaba, yo sinceramente, pero después del COVID, como que mucha gente se animó a comprarse una máquina, pero cuando ya tenía la máquina delante era como, espérate, ¿cómo uso yo esto ahora? Y entonces, claro, en este curso, pues yo desde el principio enseño cómo se usa la máquina y ya no solo anhebrarla, sino también el funcionamiento de la máquina y para qué sirve cada cosa de la máquina. Lo explico todo de tal manera que todo el mundo pueda usar la máquina en su casa y si tiene algún problema, pues que sepa solucionarla. Oye, yo me voy a animar en algún momento, porque yo también tengo, no era mía, la regalé en su momento, la regalé en su momento, pero la persona que recibía el regalo no la ha sacado todo el partido. A ver si encuentro el tiempo en algún momento y también le saco partido yo a esa máquina de coser que tengo ahí en casa guardada. Pero, por cierto, te pregunto, ahora que está tan de moda todo esto de cursos online y demás, se están animando también, entiendo mucha gente, a intentar enseñarles a las personas a través de esta vía, ¿no? Con canales en YouTube y demás. ¿Hay muchos de estos también para aprender a coser? Sí, de eso hay muchísimo. De hecho, muchas alumnas mías me dicen, ay, mira lo que me hice, que lo miré en el YouTube, no sé qué. Y yo súper contenta porque me entra en cosas súper bien hechas y tal. Pero sí que es verdad, yo voy a tirar para mi terreno. Claro. Y que no es lo mismo tampoco tener una persona al lado que te diga exactamente lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y que te conteste en el momento. Entonces yo creo que eso es un poco también un punto de mis favores. Sí, sí, sí. Hombre, quizás para iniciar ese gusanillo no está mal, pero eso te iba a decir, al final, aquí las cosas, verlas sobre el terreno y que alguien como tú con experiencia pueda, pues eso, poner también y transmitir esos trucos que entiendo como en todas las áreas de este tipo de cuestiones hay, pues nunca es lo mismo. Eso yo creo que queda claro, ¿no? Claro. Bueno, esos nuevos, vamos a hablar concretamente de esos nuevos grupos que forman horarios y días, Rita Yanira, porque me decías que quedan todavía plazapacantes. Es verdad que son grupos reducidos con todo esto que está pasando, pero me decías que todavía quedan plazapacantes. Sí, todavía es vacantes. Normalmente en los cursos tengo como dos o tres puestos ahí libres y son los de confección. He abierto uno nuevo de confección, ya se daban dos por la tarde. Por la tarde se dan de cuatro a seis y otro de seis a ocho. Están los dos seguidos y ahí tengo hueco también. Pero se me han pasado también a la mañana. En la mañana los doy de nueve a once. Y luego está el curso de patronaje, que ese sí es nuevo completo. Solo tengo dos personas. Máximo cuatro, porque el patronaje ya es algo más complicado. Sí, sí, sí. Y ese sería de once a una. De once a una y todos los miércoles. Pues nada, queda ahí la información. De todas formas, pues como estamos contando también aquí, tienen ese habitual número de teléfono por parte de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán, S928 15 8800 1203, donde les darán toda esa información. También la web de la Universidad Popular de Canarias, con esa cuota mensual que es de 25 euros al mes por cada uno de estos cursos, ¿no? Sí, y puntuar, si me permite. Sí, sí, sí. Claro que sí. Que hay personas que les gustaría aprender a coser, pero también les gustaría aprender a patronar. Y yo les digo que si quieren apuntarse a los dos cursos, pues que tienen una pequeña reducción, como digo yo. Claro que sí, para intentar que continúen. Y a todo esto, entiendo que una vez que se entra aquí, luego muchos seguramente que siguen. Como es el caso de ese nuevo curso que estás ofertando el de patronaje. Es verdad que la gente al final entra un poco para hacerse esos arreglos y no tener que acudir a costureras a que se lo hagan, pero luego seguramente que ese gusanillo hace que continúen. Sí, la verdad es que sí. Cuando uno empieza, empieza por cosas pequeñitas, pero luego como que dice, ¿y si me hago esto? ¿Y si me hago lo otro? Y acaban montando la casa, como digo yo. Es que es una de las cosas que cuando uno la sabe hacer, la verdad es que las posibilidades son muchísimas. Igual que te estaba comentando antes de empezar, que a veces hay algunas tareas de este tipo que cuesta encontrar en nuestro municipio. Y también, oye, ¿quién sabe si de aquí luego hay alguna que encuentra un futuro profesional para dedicarse a esto? Nunca se sabe y es algo que la sociedad demanda. Y como digo, a veces se hace complicado el buscar a alguien para que simplemente te suba el vuelto de un pantalón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y ellas, cuando vinieron al principio, dijeron, es que quiero que me suban el vuelto y aquí no encuentro a nadie. O me dicen que fuera y que le cobra muy caro y no sé qué. Dijo, pues nada, aquí vas a aprender a hacer un vuelto. Y mucha gente, que yo les digo también, ahora tengan cuidado porque todo el mundo les va a pedir que les hagan de todo. Y es lo que pasa, ¿eh? Que tengan cuidado. Sí, sí, sí. Oye, y una cosa, ahora que me viene a la cabeza, que estamos en el mes de los carnavales. Entiendo que tú en esto llevas seguramente algunos años y este era seguramente una parte del año en la cual también ustedes se sacaban un pequeño dinero o bastante. Porque hay gente que se dedicaba durante todo el año a trabajar para el carnaval. Esto es, sin duda, un momento complicado para todos porque, claro, nos hemos quedado sin carnavales y eso es una fuente de ingreso bastante importante para todos los que se dedican a este mundo, ¿no? Claro, en esta profesión eso ha sido un bajón tremendo. Sí, sí, sí. Porque hay muchas empresas también que se dedican solo a eso o gran parte se dedican al carnaval y ha sido un bajón brutal. Pero bueno, esperemos que el próximo año haya. A ver, a ver. Bueno, por ahí la gente está dedicando. No sé si esa otra parte está sirviendo para algo ya que mucha gente ese dinero que a lo mejor dedicaba a carnavales, a fiestas o a vacaciones no lo pueden hacer y lo está dedicando a mejorar sus viviendas. Y eso también por ahí hay también una posibilidad. Pero no sé, no sé si compensa la pérdida del carnaval que sin duda movía y mueve mucho dinero. Es que mueve muchísimo. Entonces, pero bueno, esperemos que esto cambie y aún así la gente que le gusta esto y le apasiona esto no va a dejar de hacerlo. Si no puede hacer algo en carnaval lo va a hacer en otro sitio por otra cosa y para adelante. Oye, Rita Yanira, que te agradecemos muchísimo estos minutos para promocionar. Siempre nos parece interesante llevar a toda la ciudadanía este tipo de cursos de la Universidad Popular de Mogán. En este caso estos cursos de iniciación a la confesión y el patronaje en esos horarios que nos comentabas en miércoles, tanto en horario de mañana como también en horario de tarde. Toda la información, como decíamos, se la podrán dar en ese 928, volvamos a repetir, 1588.00 extensión 1203. No sé si quieras añadir algo más y si no, pues nada, muchísimas gracias y que sea un éxito y que se siga interesando cada vez más personas a este tipo de cursos. Nada, muchas gracias a ustedes por ayudarme también a promocionar un poco y espero que se apunte más gente y se animen. Eso deseamos. Un saludo. Gracias, hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.